Doctor Mena, trabajo aquí hace 25 años y soy jefe de servicio de unidad de nefrología aquí en el hospital. ¿Hay pacientes, 50 pacientes internos en esta área, doctor? Bueno, en esta área, aquí en la sala, tenemos 18 camas para hemodiálisis y diálisis peritorial automatizada y tenemos dos cubículos para manejo de patologías nefrológicas. Doctor, de estos pacientes se ha hablado de una bacteria que últimamente se estaba dando que hablar de que han sido contaminados por los nuevos insumos que se están utilizando de esta empresa. No, yo desconozco eso, no puedo aseverar eso, me parece una falta de respeto hacer una aseveración de tal magnitud. Los pacientes renales son pacientes inmunosupresos y siempre tienen alguna condición por la cual se puedan contaminar, pero yo creo que es una falta de respeto hacer esa aseveración y menos en los medios de comunicación. Me parece que ustedes como periodistas deberían ser un poco más cautos a la hora de meter... ¿El director del hospital escuela lo dijo? Pues si lo dijo él, él sabrá, pero yo no sé eso. ¿Él aseguró que si ha... Pues si él lo aseguró, es cosa a él, él tendrá que dar las razones y las explicaciones donde correspondan. ¿Conoce usted los insumos que se están utilizando? Sí, claro. ¿Son de calidad? Son de calidad, todo eso. ¿No tiene nada que ver los insumos? Nada que ver con eso, sí. Mire, la hemodiálisis es un proceso, no es una máquina, no es un filtro, es un proceso. Es decir, es como que usted me dijera que va a hacer una cirugía de corazón y el que hace la cirugía de corazón es la máquina extracorpórea. Nada que ver. La hemodiálisis es un proceso. Influye el personal, influyen los equipos, influyen todas las características para hacer un tratamiento adecuado. Por tanto, en esa cadena de cosas, si algo falla, pudiera haber un error. Pero nadie puede aseverar eso, ¿sí? Nadie puede aseverar eso. ¿Cuántos pacientes actualmente hay internos? Aquí tenemos muchos pacientes internos. Varios, porque esto es un hospital terminal. Por tanto, aquí vienen todos los pacientes ingresos de primer ingreso, de segundo ingreso, pacientes que se contaminan, se contaminan los catéteres porque no se hace mucha fístula. Entonces hay muchos pacientes con catéteres y se contaminan con catéteres. Pero las contaminaciones son parte de las complicaciones de este método, tanto de hemodiálisis como la diálisis peritonial. Bacterias hay en todos los hospitales. Bacterias en todos los hospitales. Y se pueden contaminar algunos pacientes con diferentes bacterias. Para eso hay formas de hacer hemocultivos, hacer cambios en los pacientes para poner tratamiento. La verdad que nadie puede asegurar que eso sea producto de un mal funcionamiento de algo. Porque como le dije y le explico, la hemodiálisis es un método, un método de tratamiento. Aquí la gente no sabe de eso y habla de máquinas, de filtros. No tiene nada que ver con eso. Cuando usted va a hacer una cirugía de corazón abierto, participa un grupo de gente. Los cirujanos, las enfermeras, los anestesiólogos, el que trabaja con la máquina de circulación extracorpórea. El hemodiálisis es igual. El monitor de hemodiálisis es una máquina, es un monitor. Si algo de ese proceso puede fallar, puede fallar, entonces pueden haber complicaciones. Pero para eso también hay una solución. Porque en medicina, el que hace una cosa tiene que saber cómo repararla si le queda mal. Gracias.